Fui de Acapulco Fui de Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada, que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada, que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer ¡Échale, bombero! ¡Yerpa, yerpa, yerpa, yerpa! Feliz en la playa, allá te paseabas Viendo las gaviotas que alegres volaban Feliz en la playa, allá te paseabas Viendo las gaviotas que alegres volaban Dormir en las notas de un dulce cantar Que forman las olas de un ruidoso mar Dormir en las notas de un dulce cantar Que forman las olas de un ruidoso mar Pero no vamos a decir que sí Toma la barbón Fuiste a Acapulco y no me avisaste No me siento a gusto con quien te paseaste Con nadie, con nadie, si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Con nadie, con nadie, si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Feliz en la playa, alegre te paseaste Y después de todo dicen que lloraste Tal vez te acordaste de este corazón Te dejaste triste sin decirle adiós Tal vez te acordaste de este corazón Te dejaste triste sin decirle adiós ¿Qué? Estaba barbona